El Carnaval Números, precios, valores. ¿A cuánto se consigue la espuma? ¿A cuánto se consigue el papel picado? Bueno, fuimos a relevar y seguramente que si compran ahora se ahorran varios pesos. Tengamos en cuenta que mucha gente se dedica a comercializar esto y va aprovechando para comprar ahora a copia y después en febrero cuando es la fiesta grande, del 9 al 13 más o menos, allí sí explota la venta en esas jornadas. Fuimos a relevar y aquí tenemos algunos de los valores. El fardo de nieve por 12 unidades está a 12.000 pesos. Bastante fácil la cuenta, la dejó la producción por suerte. 1.000 pesos el pomo, 1.000 pesos el envase. Y también aclaran por acá, es segunda marca, no es el famoso rey que todos conocemos, sino que es otra marca de nieve que se puede conseguir a 1.000 pesos el pomito. Recuerden esto, para cuando estemos en febrero, a cuánto te lo venden en el evento. Seguramente va a estar entre 3.000 pesos, 4.000 pesos cuando uno ya es cautivo y tiene que comprar sí o sí. Estos valores también son de zonas que comercializan de forma mayorista, hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces, si lo desagregamos, 1.000 pesos el pomo de espuma. La serpentina, infaltable, se va colgando en el cuello. Generalmente te la regalan, vos llegás al evento y salís con serpentina sí o sí, pero bueno, alguien la tiene que comprar. La serpentina, que también se comercializa por 12 unidades, tiene un valor de 3.000 pesos. Rinde bastante, también es cierto, no falta para el jueves de compadres, no falta para el jueves de comadres. Y ese es el valor que van consiguiendo aquí, al menos en la zona de Gorriti, donde se encuentran estos locales que venden productos de esta índole. Papel picado, lo dije al arranque del noti y no estábamos agrandándolo, no estábamos mintiendo ni generando una burbuja de especulación. 8.000 pesos el kilo de papel picado. Equivale a un kilo de carne, así que hay que poner ahí en la balanza que quiere llevarse uno a la casa. Claro que nadie compra un kilo de papel picado, salvo que lo revenda, porque es muchísimo volumen un kilo. Pero para quienes se encargan de revenderlo o cuando vamos a comprar al pormenor, saquemos la cuenta de cuánto te cuesta un paquetito chiquito de papel picado para formar parte de los festejos carnetolentos. Y los banderines que son de 5 metros, mil pesitos, es de lo más económico que tenemos en este repaso, en esta placa del kit carnavalero. Como ya dijimos, uno va comprando de forma individual, sí, no se dedica a venderlo, pero son los montos que en este momento podemos encontrar en San Salvador de Jujuy. Lo que sí hacen muchas familias o muchas comparsas es poner plata, juntan, hacen la famosa vaquita, van y van comprando para tratar de ganarle a la inflación. Aquí en Jujuy, no solamente en Jujuy, en todo el país, apurarse siempre trae alguna ventaja, porque un día más tarde todo está más caro. Mientras tanto, ¿cuáles son las expectativas de los comerciantes? ¿Cómo ven el panorama y cómo fue el incremento? Escuchemos todas las respuestas en la siguiente nota. Sí tenemos algunas cosas que ofrecer, serían banderines, serían las nieves, después tiene talco, el papel picado, serpentina, eso sí. ¿Qué precios tiene? Bueno, por ejemplo, el papel picado de un kilo tenía 8 mil, después podés llevar de medio, que te sale 4 mil, de cuarto 2 mil, después el paquete más chico a mil. ¿La nieve? La nieve, el fardo, el rey momo, te salen 14 mil, después tiene el 100 fuego, la marca 100 fuego, 12 mil. Y después, bueno, ya tiene los banderines, que te salen mil, que traen 5 metros, y después ya tiene la serpentina, que te sale la docena, 3 mil, podés llevar media, o si no, podés llevar por unidad. Y la media te sale 1.500. ¿Y ustedes tienen encargos de comparsa a veces? A veces sí, pero más nosotros venimos para revender, a la gente que vende, viste, los corsos y todas esas, o hacen los mojones, ese sí, pero para comparsa sí, a veces tenemos las ventas, sí, sí. Después vienen los vasos de un litro, los vasos de los carnavaleros, todo eso, con frases, todo, con estoy soltero, así que todo eso, todo eso llega. ¡Gracias! ¡Gracias!